Broté en la cuna de dos naciones, simétrico y asimétrico, Shipibo con Ivo. En mi infancia, en mi inocencia, el néctar de su sabia flor bebí sin cesar. Y sin saberlo, me encarné, Shipibo con Ivo. En su tierra fértil germiné, recorrí su profundo paraíso. Sin miedo alguno, los querubines invisibles, Shipibos con Ivos, me cubrían con su manto. En el exterior del jauja, me encontré con garzas, guacamayos y zorros. Algunos uniéndose, otros devorándose sin rumbo. Temía ser exterminado, me ocultaba de ellos. Un día, me levanté y caminé, entre seres feroces y perdidos. Me hice fuerte frente a ellos, ya no me asustan sus rugidos. Soy visible, soy Shipibo con Ivo. Soy Shipibo con Ivo, y mi ser recorre todos los rincones de mis venas. Voy caminando entre la gente. Voy conquistando la ciudad perdida, que no tiene rumbo, ni alma. La ciudad se ha dormido. Zombies sin alma la recorren. Volverán a ser humanos cuando todo llegue a su fin. Subtitulado por Jnkoil